De manera que desde un principio acaba, nos estamos buscando un team de gente que pueda ganar confianza del pueblo de Aruba que de verdad nos pueda solucionar el problema serio de nuestro país. El problema serio de combatimiento de criminalidad, de justicia que nos tenemos. Ahora que nos tenemos, tenemos que hacer investigación de lavamiento de placa arriba parlamentario. De esta manera, en Aruba nos vamos a olvidar qué es la regla, qué es la ley, qué es el principio. Y quién mejor con gente que está viendo el mundo para ayudarnos a combatir el saque. Si voy a comparar el candidato que nosotros tenemos, que Gelfred Besaril, comparar con lo que nuestros oponentes tenemos, que también nuestro dollars, entonces voy a decir que ese motivo solo cabe, como no puedo poner la confianza del partido verde, porque no tenemos ni gente ni visión para solucionar el problema. Pero con esta situación financiera de nuestro país, la situación financiera de nuestro país, es lo que gobiernos que hace un debate, un desastre financiero. No tenemos ni gente, ni capacidad, ni visión para poder manejar Aruba financieramente y no hemos demostrado eso en los últimos tres años. Nosotros nos vamos a decir que tenemos gente de capacidad, gente con experiencia y gente que demostra que nos vamos a decir. Tenemos un equipo, nosotros llamamos Luis Maduro, nosotros tenemos Marlon Werleman, nosotros estamos en el terreno financiero. Y también tenemos otro motivo más para que no propone la confianza del partido verde, porque no tenemos gente que nos saca de problemas aquí. Y así que está apenas el comienzo. Y también tenemos que agradecer a nosotros, que es para presentar el día y a la banda, para cooperar con nosotros, a cumplir la rifa de nuestro partido, con el éxito rotundo de nuestro partido. Y también tenemos que decir que el comienzo, queda pendiente para la siguiente actividad que nos va a tener. ¡Gracias!